Martín Fierro 2017 Myrta Legrand y un anuncio inesperado en plena ceremonia. La conductora sorprendió a todos cuando subió a recibir su previo como mejor programa de interés general. Helada noticias. Después de muchas especulaciones acerca de su retiro, Myrta Legrand, 90, reconoció este domingo en la lujosa ceremonia que su permanencia en la televisión argentina tiene fecha de vencimiento. ¿Sí? Como leíste, la chiqui reveló que piensa retirarse de la pantalla chica y no falta mucho. Al recibir su primer galardón de la velada, por su programa La Noche de Myrta, que fue distinguido en la terna mejor programa de interés general, la célebre conductora anunció. Tengo algunos Martín Fierro pero este llega en un momento oportuno, creo que es mi último Martín Fierro porque me voy a retirar. Obacionada por los casi 600 invitados que en ese momento se encontraban en el Salón Pacífico del Hotel Hilton, la chiqui intentó explicar el principal motivo por el que decidía alejarse de la TV. He cumplido un número redondo que lo odio pero bien cumplidos están, manifestó la presentadora de El 13, quien además de cumplir 90, este año celebra sus 49 años al frente de su popular programa de los almuerzos. Cabe destacar que Myrta también recibió el Martín Fierro de Brillante, el primero en la historia de estos premios, por su trayectoria. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete, dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!